Grupo Cero, Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Bueno, eh... ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes en este confinamiento? Que parece que nos recuerdan todos los días que somos mortales, confinados, confín Bueno, vamos a ver hoy un texto Estamos en el seminario Sigmund Freud El seminario Sigmund Freud de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero Y hemos decidido, los integrantes, la mayoría psicoanalistas Y otros que utilizan el psicoanálisis en sus diferentes profesiones Hemos decidido hacer el seminario abierto El tiempo que estemos confinados Para acompañarlos un poco con psicoanálisis durante este confinamiento Vamos a ver hoy El tema De la metamorfosis de la pubertad La metamorfosis de la pubertad es un tema De Freud de 1905 Súper interesante Que está dentro de tres ensayos para una teoría sexual Un texto que fue revolucionario Y que a la vez de ser un texto súper novedoso Le trajo a Freud bastantes... O a Freud igual psicoanálisis, ¿no? Bastantes, digamos, gente que rechazó Que rechazó esa enseñanza que había en el texto Tres ensayos para una teoría sexual Se compone de tres ensayos El ensayo primero es acerca de las aberraciones sexuales O de las perversiones Pero, bueno, los número primero Y luego os digo algo de cada ensayo El primero es sobre las aberraciones sexuales El segundo sobre la sexualidad infantil Y el tercer ensayo es el que vamos a ver hoy Que es la metamorfosis de la pubertad En el primer ensayo En el de las aberraciones o las perversiones sexuales Freud siempre que trae algo Lo trae para estudiar la normalidad La normalidad Con N Lo normal Lo fisiológico, digamos, ¿no? Buenas tardes a todos Nos saludan aquí desde varias partes del mundo Buenas tardes Encantada de tenerles a todos aquí Un placer Compartiendo Freud con ustedes Antes de empezar incluso estaba un poco nerviosa Digo, cuánta gente Que ha empezado a pedir A preguntar, ¿no? Por cuándo era la clase Y cómo tenían que hacer para inscribirse No sé si en futuras clases de los viernes Habrá que hacer algún tipo de inscripción Esta, como es la primera que hacemos así abierta Semanal Aquí te pillo, aquí te mato Pues no hemos hecho más que anunciarla Y ya está Pero quizá para próximas habrá que inscribirse De momento Estamos en La metamorfosis de la pubertad Que es el tercer ensayo De tres ensayos para una teoría sexual En el primer ensayo Os contaba Que es sobre las aberraciones sexuales O las perversiones Lo que plantea Freud Como digo Freud siempre que trae algo Lo trae Para estudiar la normalidad Entonces, por ejemplo Trae el duelo Para estudiar Qué pasa en la depresión O sea, trae la depresión Para estudiar Qué pasa en el duelo Si trae lo patológico Solamente es para ver Qué nos dice Eso Qué es patológico Del funcionamiento normal Del aparato psíquico Entonces, con las aberraciones O las perversiones sexuales Él nos va a decir Los Digamos Las partes de la pulsión Las cuatro patas de la pulsión O los cuatro lugares Donde se apoya La pulsión sexual La pulsión Bueno, sexual Y de muerte Porque no hay No hay una sin otra Entonces, los cuatro lugares De la pulsión Que son el empuje El fin El objeto Y la fuente ¿Vale? Esos son los cuatro lugares De la pulsión Hola ¿Qué tal? Doctora Menaza Norma Menaza Que nos está viendo Los despliega El objeto El fin El empuje Y la fuente Los despliega En la En el primer texto Que es sobre Las perversiones sexuales Para decirnos Que en realidad Las perversiones Nos hablan De esta normalidad De esta constitución Como en cuatro cabezas De la pulsión Que siempre tiene Una fuente De la que surge Las zonas erógenas La boca La zona genital Las zonas erógenas De donde surge La zona anal Y tiene Tiene un objeto Al que se dirige Por ejemplo En la pulsión oral Claramente El primer objeto Es el pecho Que siempre tiene Un fin Que es la satisfacción La pulsión Tiende siempre A satisfacerse Y que siempre Tiene un empuje O una fuerza Constante Para cada sujeto Esos son Los cuatro lugares De la pulsión Entonces en este lugar En este texto En las aberraciones Sexuales O las perversiones Sexuales Él nos muestra Que inicialmente El niño Es lo que va a llamar Polimorfo perverso Es decir Todas las pulsiones Se ponen en juego En él La pulsión escópica Y le gusta mirar Y disfruta de mirar Y quiere curiosear Y se mete por debajo De la falda de mamá Para ver Que hay debajo Está en su Investigación sexual La pulsión oral Por la que le entra Al mundo Por la boca Al principio Al niño La pulsión La fase Más tardía Que es la fase fálica Donde le atribuye A todo Faló A todo Hombres Mujeres Cosas Esta mesa tiene falo Ese tren tiene falo Está en esa época Donde atribuye A todo el mundo El falo Y luego viene La última fase De la Desarrollo Libidinal Que es la fase Genital Entonces En todo este Desarrollo Sexual Que lo interesante Que nos va a decir Es que No nacemos Aunque parezca Que anatómicamente Nacemos hombres O mujeres En realidad Nuestra sexualidad Se va Constituyendo No está Constituida De inicio No nacemos Aceptando Nuestra posición Femenina O nuestra posición Masculina Y además Tanto los hombres Como las mujeres Podemos adquirir Ambas posiciones Con lo cual La sexualidad Es mucho más compleja De lo que a veces Queremos simplificar Para poder estudiarla Entonces En tres ensayos Nos dice eso Que el niño Disfruta de todas Sus pulsiones De chupar De lamer De oler De mirar De todo ¿No? De todo lo que luego Va a entrar Como Ahora lo vamos a ver Como resto En lo que es El fin sexual ¿No? En el coito O en el acto sexual adulto Todas esas pulsiones Parciales El deseo de mirar El deseo de chupar El deseo de tocar Todos esos deseos Todas esas pulsiones Van a entrar Después En el acto sexual Como Periodos del placer Del placer Preliminar O de la preparación Para el coito Y bueno Y ahora veremos Que eso puede llevar A ciertas cuestiones Esas pequeñas Pulsiones parciales Pueden llevar A que nos detengamos En alguna de ellas O que Mejor dicho Que regresemos A algunas de ellas Quizá En las que más gozamos Y que al final Nuestra satisfacción Se centre exclusivamente En esa pulsión Por ejemplo La pulsión oral La gente Que solo Le satisface Comer 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 O dejar de comer Porque está tanto La anorexia Como la bulimia Pero todo pasa Por la boca Todo su mundo Pasa por la boca Tienen fijada La pulsión ahí Eso Podríamos decir Que es perverso En tanto que está fijado O sea La perversión No es tanto Que sea de una manera O que sea de otra manera Que sea con la boca Porque La boca Es para comer Entonces ya el beso Es un desvío De la función De la boca Es perverso En ese sentido Perverso De desvío Es un desvío De la función Para la que la boca Está pensada Inicialmente Como parte inicial Del aparato digestivo Pero también la boca Tiene esa triplicidad De funciones Nos sirve Para besar Nos sirve Para comer Y nos sirve Para hablar Para comunicarnos También es parte Del aparato fonador Entonces La boca Es una zona erógena Por excelencia La primera La fase oral Es la fase más primitiva De la libido Bien Decíamos entonces Que eran tres ensayos Y que el primero Era las perversiones sexuales Pero que no nos interesaba Tanto la perversión Como saber Que la pulsión Se descompone Tanto en pulsiones parciales Pulsión oral Pulsión anal Como en esos cuatro lugares Que hemos dicho El objeto El fin El empujeo La fuerza Y la fuente En el segundo ensayo Que se llama La sexualidad infantil Este fue el que levantó Más ampollas En su época La sexualidad infantil Pero que me estás diciendo Que los niños Tienen sexualidad Como es eso Vino a manchar La inocencia sexual Pero en realidad La sexualidad infantil Es una sexualidad A la manera del niño Sexualidad en el sentido De goce Y ahora vamos a ver Qué es esto del goce El niño goza Cuando toma la teta Podemos decir Que inicialmente El goce Siempre viene montado En una necesidad Es decir El niño tiene hambre Llora La madre viene A suvenir A esa necesidad Con su teta La fábrica de leche Pero ese pecho Abre el agujero De la boca Porque abre Esa fuente erógena Hace esa fuente La convierte En una fuente erógena La boca Donde no solo Se toma el alimento Sino que además Aparece el placer De la succión Que después Va a quedar patente En el ser humano Y por eso Hay obesidad Y por eso Hay patologías Del exceso De la boca Fumar Exageradamente O el alcoholismo Todo tiene que ver Con el goce O con el placer De la boca Entonces estamos viendo Cuán importante Es Ver estas Fases De la sexualidad Ver este desarrollo No me gusta Tanto la palabra Desarrollo Ver esta construcción Mejor Porque si Decimos desarrollo Parece que es todo Cronológico Y en el psicoanálisis Hay un tiempo Que se llama Aprecu Y es que Desde el final Desde la fase genital Desde que ya está Constituida toda la sexualidad Podemos ver Mirando para atrás Cómo se han ido Constituyendo las diferentes Fases Y si el sujeto Ha regresado A alguna de ellas Si ha regresado A la fase oral O si ha regresado A la fase anal Etcétera Sólo es desde el final Que se sabe Toda la constitución Y eso se llama Aprecu O se llama Futuro anterior Desde el final Voy a leer Todo lo que ha pasado Antes No es que Un niño Que tenga Un exagerado amor Por el pecho materno Y que no haya Por el chupete Y que no hay manera De sacarlo de ahí Luego vaya a ser Necesariamente Un gran bebedor Un gran bebedor O un obeso No es así No es lineal El tiempo Sino Que cuando me encuentro Con una persona En la que su pulsión En la que la satisfacción De su goce Es fundamentalmente Oral Me tengo que preguntar ¿No? Si no gozo mucho Allí Si no gozo mucho Con esa teta De esa mamá Si eso no fue Lo que le fijó Ahí Bien En la sexualidad infantil Entonces decimos Que rompió El encanto De la sexualidad ¿No? La sexualidad infantil O sea El niño es Polimorfo Perverso Goza con todo Y eso Queda En nosotros Porque la sexualidad Adulta ¿No? No es más que Aquella Sexualidad infantil Pero renunciando A los primeros Objetos amorosos Renunciando A esos objetos Incesivos Bien Entramos entonces En el tercer ensayo Que es La metamorfosis De la puberta Hay una cosa Muy interesante Que es Privativa De la especie humana Solamente La especie humana Tiene Esta Producción De su sexualidad De esta manera Tan peculiar Hay una primera fase Una primera fase De sexualidad infantil A esta fase De sexualidad infantil La sigue Una fase De represión Muy intensa Y Todos Lo podemos ver Si tenemos Niños pequeños O si hemos tenido Sobrinos O si somos ¿No? Si trabajamos Con niños Habitualmente Podemos ver Que el niño Tiene un interés Sexual Desmedido Y lo pregunta Todo Y de dónde Vienen los niños Y mira por debajo De la falda De mamá Y se desnuda Y se exhibe Y se toca Y llega un momento Y llega un momento Donde toda esa actividad Sexual Frenética Se detiene Se detiene De repente Y se detiene Porque Esas pulsiones Primeras pulsiones Sexuales Tienen que ser reprimidas Para que el niño Pueda la civilización Entonces Entonces se le ponen Diques A esas pulsiones ¿No? Y esos diques Que son El pudor Por un lado El pudor Viene a poner Un dique A la pulsión Escópica A la pulsión Visual ¿No? Al goce De la mirada Viene a poner Un dique En el sentido De que ya no puedo Desnudarme En la calle Delante de todo el mundo ¿No? Cuando era bebé Podía desnudarme En casa ¿No? Corriendo por la casa Desnuda Y nadie me decía nada Y eso estaba bien Y estaba bien visto Y era correcto Para la edad Que yo tenía Pero no es correcto Ahora si salgo así Termino En la cárcel Por escándalo público ¿No? En la comisaría Ese día Entonces Los diques Son necesarios Son civilizadores Y los diques Son efectos De esa represión ¿No? Y cuando estamos Hablando de la pulsión Escópica De la pulsión Visual Del goce De la mirada El dique Es el pudor Y ahora tengo pudor Y ahora me da vergüenza Aparecer desnuda Frente a quien No tengo que aparecer ¿No? O me da vergüenza Aparecer desnuda En público Me da vergüenza Mostrar Mi sexualidad No Mi Mi cuerpo desnudo El segundo dique Que aparece Después del pudor Es la repugnancia Y eso tiene que ver Con la fase oral La fase oral ¿No? Y entonces Pues el niño Por ejemplo Si nos descuidamos Con sus cacas Las pone en cualquier parte ¿No? Sus cacas Que son parte suya Y son lo más bonito Que tiene Y son un producto suyo Y por tanto Como él es lo más bonito De la casa La caquita igual Porque viene de él Y entonces Coge la caca Y pinta las paredes Incluso si nos descuidamos Se mete los dedos En la boca Sin diferenciar Nada ¿No? Entonces La repugnancia Viene a poner Un dique Que es un dique Social necesario A esa pulsión Oral Desmedida ¿No? Y por eso Va a quedar Luego ligada ¿No? La boca Las náuseas Los vómitos Están muy ligados Con la histeria Con el cuadro De la histeria A la histérica O el histérico O el cuadro O la estructura histérica Está muy ligada A esta sensación De repugnancia Y bueno Siempre que hablamos De una cuestión Con la histeria Tenemos que tener en cuenta Que se pone en juego Una cuestión Con la sexualidad ¿No? En la histeria Y en este caso Una repugnancia A lo sexual ¿No? A ese descubrimiento De la sexualidad No puedo tolerar ¿No? Frente al descubrimiento De la sexualidad Que cada sujeto Lo vive De una manera diferente Porque todos Los niños Fantasean Todos los niños Ahora lo vamos a ver ¿No? En la metamorfosis De la pubertad Todos los niños Fantasean Con las relaciones Sexuales De sus padres ¿No? Primero Las niegan Totalmente No, mi mamá No hace eso Cuando se enteran ¿No? De que se Tienen noticias De lo sexual Lo primero que dicen No, pues eso lo harán Tus padres Los míos no ¿No? Los míos no hacen eso Porque además ¿Cómo me va a engañar mamá? Que es mi primer amor ¿Cómo me va a hacer eso Con papá? ¿No? ¿Cómo me va a engañar? Entonces primero Hay una negación Pero después Hay una intensa Curiosidad sexual Por las relaciones Sexuales De los padres ¿No? Y cada vez que oye Un ruidito En la habitación ¿No? Pega el oído A ver qué pasa ya ¿No? Y muchos de los insomnios De los niños En realidad son deseo De escuchar A papá y a mamá A ver si los pillo Infragante Y me quedo toda la noche Despierto Para ver si suena La cama O qué pasa ¿No? Bien Entonces Y luego El tercer dique Es la compasión O la moral ¿Vale? Porque los niños Son Bastantes sadomasoquistas Al principio Somos Todos Como niños Somos bastantes sadomasoquistas En el sentido De que somos crueles Incluso Si habéis visto Hay muchos niños Que juegan A arrancarle las alas A los insectos A hacer putaditas A los demás niños Que si le pego Que si le muerdo Que si no sé qué ¿No? Pues esta crueldad De la infancia Que tenemos que aceptar Que existe Porque muchas veces Creemos que la Infancia es La dulzura Extrema y pura Y no es así Pues el dique El dique A esta pulsión De destrucción Y de A este sadismo Y a este A veces masoquismo Porque a veces También Los niños Buscan ser Azotados ¿No? Porque tienen Un goce En eso ¿No? Saben lo que Les saca de quicio A mamá Y se lo hacen A propósito Para que mamá Les agarre Y les dé El cachete En el culo ¿No? Tengan cuidado De no golpear Mucho en el culo A los niños Que después Se fijan Al goce Al goce Ese De la De la caricia A alta velocidad ¿No? Entonces El dique A ese sadomasoquismo Es la moral O la compasión ¿No? Es decir Como formación reactiva Del adulto Un niño Cuanto más cruel Ha sido de pequeño Pues más compasivo Puede ser Como formación reactiva Como reacción A esa crueldad De niño ¿No? Entonces Esos tres diques Que suceden Sobre Sobre tres De las Las tres pulsiones Que hemos dicho Que son la pulsión oral La pulsión escópica ¿No? El deseo de mirar El deseo De De Devorar Al otro ¿No? La pulsión oral El deseo de incorporar Al otro ¿No? El Máximo grado Del amor Es ese Niño En brazos de la madre Tomando la teta ¿No? Y se la está Comiendo entera ¿No? Pues hay mucha gente Que necesita ¿No? Que queda fijada Ahí en ese En ese lugar O en la pulsión escópica O En La pulsión Que llamamos invocante ¿No? Que tiene que ver Con la voz Y con el Con el Con el escuchar Y con el Con el hablar ¿No? Con eso que es Lo más Propiamente humano Ser escuchado Y hablar ¿No? Y eso se pone en juego También en el sadomasoquismo ¿No? Porque lo más Sádico Que puede hacer un sádico Es cuando el masoquista Le dice Pégame El sádico le dice Hoy No te voy a pegar ¿No? Es todo con la palabra Se juega todo Todo con la palabra Entonces Estos tres Diques Nos permiten Una sociabilización ¿No? El dique de la repugnancia El dique del pudor Y el dique de la moral O de la De la compasión Bien Llegamos entonces Después de haber pasado Decíamos que Teníamos tres periodos De la sexualidad Aquella sexualidad infantil Que es seguida ¿No? Toda esa actividad frenética Del niño En torno a la curiosidad sexual Es frenada Por la represión sexual Acontecen los diques Que son como Continuación Continuaciones De esas pulsiones Pero modalizadas ¿No? Por lo social Y Después viene La La vuelta Iba a decir La revuelta Porque sí Porque es una revolución La vuelta A la A la sexualidad infantil Pero ya Bueno Primero Primero no está privada De los objetos incestuosos Es decir El primer avance De la pubertad El primer avance De esta sexualidad Puber Es Todavía está pegada A los objetos sexuales Incestuosos Y lo que prima Son las fantasías Inconscientes Las fantasías Inconscientes Que tienen que ver ¿No? Y que muchas veces Pueden derivar en síntomas Cuando no son toleradas Por el adolescente ¿No? Que está Debatiéndose Entre ese cuerpo Que se le está transformando Totalmente ¿No? Que si le salen pechos A la niña Que si el niño Se le pone la voz Marronca Que si ahora tiene nuez Que si le han crecido Le han salido pelos Por todas partes Que no tenía ¿No? Y ahora se mira Y no se reconoce ¿No? Porque está En ese cambio En esa metamorfosis Tan importante También a nivel físico Me hacía Me hacía gracia En un congreso De endocrinología Una vez Yo soy Médico internista Y estábamos en un congreso Donde había endocrinólogos Y se preguntaban ¿Por qué? Porque había un momento Donde después De que los genitales externos Tenían un desarrollo rápido Desde el bebé Hasta cierto periodo Porque había Una especie de detención En un momento Que después Se reactivaba En la pubertad También a nivel físico Podemos pensar Desde el psicoanálisis Que los cambios A nivel físico Son secundarios A este desarrollo A este tipo De producción De la sexualidad En tres etapas Donde hay una etapa De represión Que coincide totalmente Con el cese De la producción hormonal Y con el cese Del desarrollo De los genitales externos También Y de los genitales internos ¿No? Porque en la mujer Las gonadas son internas En el varón Son externas Los testículos Pero en la mujer Están dentro del organismo ¿No? Son los ovarios Los que producen Los ovocitos Y los que producen Los que producen Las células sexuales Mientras que en el varón Están en el exterior Bien Entonces Que esto Tampoco deja De tener relación Con la sexualidad De cada uno ¿No? Como es la sexualidad Femenina ¿No? Mucho más Generalmente Más recatada Más escondida ¿No? Más Ella goza Mucho de las relaciones Que tiene que esconder De las relaciones Que no puede Mostrar ¿No? Eso le da un goce Plus A ella Porque su sexualidad Es toda más escondida ¿No? Casi como Como la Como la situación Anatómica De sus genitales ¿No? Que es más Menos llamativa Que la del varón Menos hacia afuera Que la del varón Por decirlo de alguna manera ¿No? Bien Entonces En la metamorfosis De la pubertad Lo que Lo que vamos a ver Es que Todas esas pulsiones Parciales Que estaban antes Deslavazadas Unas de otras Y separadas Unas de otras Y en la fase oral Todo entra por la boca Hola ¿Qué tal Maika? Vienen amigas De medicina integrativa También Muchas gracias Por Por escucharme Compañeros psicoanalistas De todas partes Del mundo Compañeros psicólogos Y compañeros médicos También Y todos los Interesados En el psicoanálisis Y en la sexualidad Humana Y concretamente La pubertad Bien En la metamorfosis De la pubertad Lo que sucede Fundamentalmente Es que Todas estas Pulsiones parciales Ya digo La pulsión escópica El deseo de mirar La pulsión oral El deseo de chupar Porque primero La curiosidad sexual Pasa toda por la investigación Todo por los ojos Todo por la mirada Y Y posteriormente Bueno Y cuando es la boca Pues todo por la boca Pero después Hay como una Digamos Superitación De todas esas Pulsiones parciales A lo que va a ser El acto sexual Adulto Y entonces Vamos a incorporar La mirada Porque Sí La mirada Es una parte Súper excitante Del acto sexual Que me miren Sentirme mirado Mirar al otro Todas las pulsiones Además Las podemos jugar En posición pasiva O en posición activa Gozo de mirar Y gozo también De ser mirado Y todas las pulsiones Estoy viendo Ahora recojo Vuestros comentarios En el Los estoy viendo Los estoy viendo Todas esas Pulsiones parciales Son Supeditadas Al acto final Del coito Entonces Ya digo Gozo de mirar Gozo de besar Que es pulsión oral Pura pulsión oral Gozo de escuchar Y gozo de hablar Todo eso se junta Para el Dice Freud El gozo final Que es Podría ser No necesariamente Tiene que estar Pero podría llegar a ser La penetración Que es La excitación Dice De ese Miembro viril Por la Cavidad Vaginal Pero Todas las demás Pulsiones Están en juego En el acto sexual Y todo eso Es lo Toda la excitación Freud se va a preguntar Porque resulta muy curioso Es decir Nosotros no nos No nos preguntamos Cuando Obviamente Cuando estamos Realizando el acto sexual Pues no No es momento de preguntarse No es momento de la teoría Pero después Cuando analizamos Esta cuestión Resulta Chocante Que La satisfacción De una pulsión En vez de dar Placer Y ya me quedo Tranquilo Es decir Yo tengo hambre Como Satisfago A la vez El deleite De la boca El goce oral Y además Me nutro Pero además Estoy Satisfaciendo La pulsión oral Y ahí termina Porque si no termina Si no tiene punto Si no tiene puntuación Estoy ante una obesidad Estoy Ante una Bulimia Estoy Ante un problema De alcoholismo Estoy ante una exageración De la Oralidad Sin puntuación Sin pulsión de muerte Porque la pulsión de vida Y la pulsión de muerte Tienen que trabajar juntas Siempre Siempre tiene que haber punto Si yo hago Y hago Y hago De manera desmesurada Y sin punto No No consigo nada Tengo que Aprender a puntuar También Bien Entonces Ahí decían Decían por ahí Que Freud En este texto Describe ya Las hormonas sexuales Es verdad Freud No voy a poder contestar Todas las preguntas Disculpadme Luego me pongo Y os las escribo ¿Vale? Yo las que pueda rescatar En En la conversación Las voy rescatando Y las voy contestando Voy haciendo referencia A ellas Pero no voy a poder Con todas Luego También tengo Mi punto Tengo mi límite Tengo mi pulsión De muerte Luego Luego os contesto Por escrito Entonces Os decía Que Freud Aquí Plantea Porque dice ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué nos excitamos? ¿Qué es lo que hace Que nos excitemos? Dice Es La presión Porque había teorías Acerca de que era La presión Del semen En los testículos Cuando se acumulaba Que necesitaba Ser expulsada Y que entonces No nos pedía Ser satisfecha Esa era una teoría De la época Todavía Hay mucha gente Que piensa esto así Otra era Que era una cuestión Fisiológica Que era una cuestión De las gónadas Era una cuestión hormonal Ya se habían hecho Entonces experimentos De quitarle las gónadas A los animales Y ver qué pasaba Volvérselas a reimplantar Ponerle al macho Las gónadas De una hembra Bueno Todos esos experimentos Estaban Los científicos En ese momento Investigando Toda la cuestión De la base biológica Podemos decir O la base fisiológica De la excitación Sexual Y Freud dice Que sí Que seguramente Habrá En ese momento Que todavía No se conocían Las hormonas sexuales Freud ya En este texto Dice Sí Tiene que haber Sustancias sexuales Que interfieran En esta cuestión Dice Pero no Eso No Perdón Vale Dicen que Si los traumas Que se originan En un niño Se pueden superar En la vida adulta Por supuesto Que sí De eso se trata El psicoanálisis Porque el psicoanálisis Nos dice No importa De dónde venimos No es tan importante De dónde venimos No es tan importante El pasado Fíjense Que paradoja Porque normalmente Se le acusa Al psicoanálisis De volver constantemente Al pasado No El psicoanálisis Lo que hace Es traer Aquel neurótico Que somos a veces Atrapados En aquel pasado Lo trae Ahora Lo trae A hoy Eso es lo que hace El psicoanálisis No es que sea importante Para el psicoanálisis El pasado Es demasiado importante Para el neurótico En todo caso ¿Vale? Entonces nosotros Lo tenemos que sacar De esa exagerada importancia Que le da al pasado Bien Y además el pasado Se escribe otro pasado En psicoanálisis Se construye otro pasado Que no tiene nada que ver Con el que venimos ¿No? Sufriente Doliente Y que por Por aquello que nos pasó Nos pasa esto de ahora Que es una ilusión No es cierto Que por aquello que nos pasó Nos pasa esto de ahora ¿No? Nos pasa esto de ahora Porque nos sigue pasando Aquello de entonces Porque no hemos podido Abandonar esa escena pasada Entonces tenemos que romper Con eso ¿No? Entonces los traumas Por supuesto que se pueden superar Y no hay ningún libro Para superar un trauma Porque no sé Ningún libro te va a hacer Superar un trauma Es en un análisis Es en una relación analítica Con alguien que te conduzca Con alguien que te ayude A atravesar ¿No? Ese camino Hacia tu verdad Hacia la escritura de tu verdad Porque ¿Tu verdad en qué sentido? ¿No? Tu verdad en el sentido De aceptar Cómo se jugó tu deseo Cómo se implicó tu deseo O cómo te implicaste Con tu deseo En la producción De esa realidad Que tienes hoy ¿Vale? Esa es la idea Bien, entonces sí Freud, pionero Como siempre Igual que describió La sinapsis Cuando casi todavía no Ramón y Cajal No las había descrito Describió Describió también Las hormonas sexuales Muchos años antes De que las hormonas sexuales Se describieran En fisiología Pero lo que sí es importante Es que lo que dijo Es que, miren No se vayan ustedes A explicar La sexualidad humana Por las hormonas sexuales Porque se van a perder La sexualidad humana Debe ser explicada Desde el concepto De libido Que es lo que nos hace Realmente humanos Esa pulsión Esa fuerza De la sexualidad Que podemos también sublimar Que no necesariamente Esa fuerza de la sexualidad O esa libido Tiene que ser necesariamente Para la consecución Del acto sexual Puede ser Para escribir un poema Puede ser Para producir Una obra científica Es decir Esa libido También la puedo sublimar No solamente La tengo que Dirigir Hacia el fin sexual Común Digamos Que es el acto sexual Bien Entonces nos habla Freud De que Estas pulsiones parciales Que habíamos visto En el niño La pulsión escópica La pulsión escópica Del goce de la mirada La pulsión oral Todas estas pulsiones Se supeditan luego A la pulsión genital Pero Son a su vez Placer Preliminar Placer Preliminar Y Freud Placer Antes del gran goce Del gran placer final Al que se le atribuyen Tantas cosas Que tampoco es para tanto Pero bueno Que es la finalización Del coito Del acto sexual Y de la penetración Entonces Ese placer preliminar Él ya habló de él Por ejemplo Cuando habló del chiste Él habló de un placer preliminar En el sentido De que el chiste Lo que hace Es que me permite Gozar de algo Que estaba reprimido en mí Que durante un segundo Durante el segundo Del chiste Son pulsiones sexuales O pulsiones hostiles Los chistes verdes Que tienen tanto éxito Los chistes verdes Y los chistes hostiles Bueno Si miráis los chistes A los jefes O los chistes A la suegra Son todo Elaboraciones De pulsiones hostiles Que tenemos De pulsiones hostiles De deseos hostiles Que todos tenemos Todos los humanos No queramos ser más buenos De lo que somos Todos las tenemos La cosa es que Algunos hemos decidido Alimentar más Nuestras pulsiones Benéficas Y constructivas Y amorosas Que nuestras pulsiones Agresivas Pero todos las tenemos Y las tenemos Y en algún momento Entran a formar Parte de nuestra vida Y es mejor Aceptarlo Y tolerarlo también En el sentido De no avergonzarse O no sorprenderse De que uno A veces Pues quiera matar a alguien ¿No? Porque no lo vamos a hacer Simplemente Lo hemos fantaseado ¿Vale? Entonces Este placer preliminar Este El chiste La técnica del chiste Nos permite Disfrazar Esta hostilidad De tal manera Que me la permito O disfrazar Este deseo sexual No aceptado De tal manera Que durante un segundo Me lo permito Y hasta me hace gracia Y me río del chiste verde ¿No? Que en otro momento Me resultaría soez O me resultaría grosero Si me lo dijeran Sin el disfraz del chiste Bien Pues ese placer preliminar Ese Ese placer estético Que es la construcción Del chiste Que me permite Un goce mayor Que es el goce De la risa El goce De De haber Podido Permitirme Eso que estaba prohibido También pasa También hay un placer Preliminar En la relación Sexual adulta O en el acto sexual Por cierto Ya que estamos aquí Y he dicho La relación sexual Me voy a retractar Y voy a decir Que no hay La relación sexual ¿No? ¿Por qué? Pues porque Cuando nos encontramos Con el otro Cuando hay un encuentro Que produce goce Esos dos goces El de él Y el de ella Son diametralmente Opuestos Nunca hay un goce Para dos Hay un goce Mío Y un goce Del otro ¿No? Y nunca es el mismo goce Nunca es una sexualidad A medias ¿No? Sino que son dos sexualidades Que se encuentran ¿No? Por un instante Se encuentran Y se desencuentran Constantemente Bien Entonces Hemos visto La cuestión Del placer preliminar Y dice Freud ¿Qué peligros Puede tener El placer preliminar? Que yo goce Del beso Que yo goce De la mirada Que yo goce Del tacto De que me toquen De que me acaricien ¿No? Que yo goce De que me hablen Solamente Y entonces Ya no quiero nada más ¿No? Bueno Pues El problema Dice Es la fijación En una única manera De gozar ¿No? Es decir Y Freud Dice una cosa Curiosamente ¿No? No dice Que el que más Por ejemplo En el alcoholismo ¿No? Normalmente No dice Que sea El que más Ha gozado De chupar El que Luego es alcohólico De mayor Sino al revés ¿No? El que En muchos alcohólicos El antecedente Que hay Es una Prohibición Del goce De la boca Aún ¿No? Me lo saqué De la teta O lo rechazó La madre lo rechazó No le daba la teta Y ni lo miraba A los ojos Mientras le daba la teta ¿No? Una cosa así Entonces Esta cuestión ¿No? Que no es solamente Lo que ha sido Exagerado Sino lo que ha sido Reprimido En su devenir Y en su proceso También puede resultar En una exageración En el adulto De esta pulsión ¿No? Bien Entonces Los problemas Del placer preliminar Son Por un lado Sirven al coito Y lo que hacen Es aumentar Curiosamente Dice Que curioso Que en el juego sexual El beso No me calme Sino que al revés Me excita más Aumenta la tensión En el aparato Y Freud nos dijo Que el placer Era una disminución De la tensión Entonces ¿Qué es lo que sucede En el acto sexual? No es placentero El acto sexual Es gozoso El goce Es diferente Del placer No es lo mismo El placer Es la quietud Me quedo aquí A la tumbada A la bartola Y no hago nada Por eso No es muy recomendable Quedarse mucho tiempo En el principio Del placer Y menos ahora Que estamos confinados Y esto Tenemos tendencia Mayor a ello ¿No? Y el goce Es movimiento El goce Es sacudida El goce Es que no me deja Nunca como estaba ¿No? Entonces La sexualidad Tiene más que ver Con el goce Decíamos Que con el placer ¿No? Y cada Estación En la que yo Me detengo En la búsqueda De ese último Fin Que decimos La cópula ¿No? O la penetración Puede ser Que me quede Que sea tanto El placer ahí Es tan Tan enorme El placer Si ahora Me preguntan por aquí Que si la pulsión De muerte Exactamente El goce Tiene más que ver Con la puntuación Con la pulsión De muerte Entonces ¿Qué pasa? Que al principio Yo beso Yo beso En el acto sexual Pero el beso Me excita más Esto no me calma No se calma La pulsión oral Con el beso Al revés Al revés Me excito más Quiero más Y ahora quiero tocar Después de besar Quiero tocar Y después de tocar Quiero mirar Y después Y no se calma nada Y cada Cada vez Me va Increchendo Increchendo La tensión En el aparato La pulsión ¿No? Todo lo contrario Del principio Del placer Que tiende a Aminorar La tensión La tensión Va subiendo Va subiendo Hasta que Después del En el coito Se extingue Podemos decir ¿No? Ahí hay un punto Y ahí Disminuye La tensión ¿No? Y ahí sí podemos decir Que el después Puede ser placentero ¿No? Puede haber una disminución De la tensión Pero antes No Antes Cada zona erógena Que es tocada Que es Excitada Aumenta La tensión Aumenta La excitación ¿No? Al revés De cuando el niño Era pequeño Que le valía Con chupar Chupaba Y ya estaba Ya estaba ¿No? Bueno La verdad es que Como ustedes bien saben Cuando se termina la teta El niño empieza con el dedo Porque una vez que conoció El goce oral Ya no tiene que ver Con la necesidad de comer Sino que tiene que ver Con el goce de chupar El dedito ¿No? O lo que sea El pie Hasta el pie se chupan Como son tan flexibles Bien Entonces La cuestión Del placer preliminar La hemos visto Hemos visto también La cuestión De la excitación sexual En tanto que no va a venir De De la Ni de la presión Del semen En las vesículas seminales Ni va a venir De una necesidad Fisiológica Como algunos dicen Ni va a venir De las hormonas Sino que va a venir De la libido De la libido De que nosotros De que los humanos Tenemos una libido Del yo Una libido del yo Es decir Tenemos en nuestro yo Un montante de energía Que para que no enfermemos Tiene que salir de ahí Tiene que salir del yo Rodear el objeto Y volver al sujeto Es decir Tiene que haber Un movimiento libidinal Necesitamos amar Para no enfermar Dice Freud Y Ese movimiento libidinal Esa necesidad De movilidad De la libido Es lo que explica Nuestra Nuestra necesidad Nuestra sexualidad Nuestra relación Con el otro Además de que Por supuesto Hay una cuestión De la especie La especie Necesita Reproducirse Dice Freud En un texto Que me gusta mucho Esta frase Que el amor Es lo que mantiene El interés Entre un coito Y otro El amor se inventó Para que La especie Además de tener La relación sexual Además cuide luego Al vástago Es una cuestión De la especie Que permanezcamos juntos Y en familia monogámica Porque no es una tendencia De sujeto Tenemos tendencia Poligámica En realidad Porque ¿Por qué digo esto? O sea La tendencia Habitual es Como tuve Que abandonar El amor De mi madre Que era un amor único Y un amor solo Como tuve que ser infiel A ese amor Para poder el mundo Porque tuve que Traicionar el amor materno Para poder salir al mundo Para poder Relacionarme Con los que están Afuera de la familia Y hay gente Que no puede esto Que los familiares Lo único Con lo que se permite Una relación Que ver Tendríamos que ver Cómo es esa relación Porque en realidad Si la familia No permite Que el sujeto Salga al mundo Es que es una familia Perversa Que no ha permitido La humanización De ese sujeto Sino que lo ha retenido Para sí Y el sujeto Se ha quedado En un estado infantil En esa familia Que es otra De las funciones De la metamorfosis De la pubertad Cuando sus hijos Adolescentes Se peleen Con ustedes Piensen que es Absolutamente Necesario Que el adolescente Se enfrente Al padre A la madre Adolescer Viene de dolerse Dice Freud Es el dolor mayor Tener que renunciar Al amor materno Tener que renunciar Al amor paterno Es el dolor mayor Para el sujeto Pero es La única manera De entrar en la salud De entrar en una salud mental Poder separarse Y cuando digo Poder separarse ¿Qué es? No digo Pelearse con mamá No digo Si me estaba Escuchando algún adolescente No se trata De pelearse con mamá Ni de pelearse con papá Se trata De poder Pensar diferente De poder pensar Diferente A la ideología familiar Esa es la verdadera Liberación Del adolescente Que Él pueda pensar Diferente La realidad El amor El dinero El sexo La educación Que lo pueda pensar Diferente Que se permita Disentir ¿No? ¿Cuánta gente ¿Cuánta gente Que nos está viendo ahora Es del Partido Popular O es del Atleti O es de Porque lo era su familia? Nada más Ni siquiera O sea Le preguntas un poquito más Lo rascas un poco Y no sabe Ni lo que es La ideología de derechas Y no sabe Ni lo que es El fútbol a veces ¿No? No importa Son ejemplos Muy sencillos Pero lo que quiero decir Es que la verdadera Liberación Aunque a veces El adolescente Necesita Enfrentarse Por eso los padres Deben saber esto Y no deben Ponerse como adolescentes Ellos a pelearse Con sus hijos Adolescentes Sino que deben comprender Que es un momento Necesario Para el adolescente Separarse Separarse De la manera De pensar Familiar Para poder Pasar al mundo Para poder tener Lo que se está poniendo En juego Ahí Es la formación De la propia identidad Del sujeto ¿No? La identidad propia Se constituye Por identificaciones Es verdad Pero qué pobreza Si esas identificaciones Son solamente Las identificaciones Familiares ¿No? Cuando tenemos Toda la riqueza Del mundo Cuando podemos Leer a Freud Cuando podemos Leer poesía Los grandes poetas Germán Pardo García Cuando podemos Leer ciencia Cuando podemos Identificarnos Con todos esos Pensadores ¿No? Además de Con el pequeño Núcleo familiar Que la familia Está perfecta O sea Es necesaria Es una Un modelo Necesario Para que el Individuo Sobreviva ¿No? Para ser cuidado Hasta que pueda salir A lo social Hasta que pueda salir Al mundo Que ahora vemos Que se ha pervertido Todo esto ¿No? Porque permanece En la familia Hasta los 50 años 40 y pico 60 Lo que sea ¿No? Es decir No se pueden Despegar de la familia Entonces Tengan en cuenta Que esa oposición Del adolescente En realidad Nos dice Que va a ser Un adulto Más sano Un adulto Que pueda conseguir Cosas en la realidad Y que pueda Y que pueda hacerlo De una manera Saludable Y feliz Y con goce Y disfrutando Y sin remordimientos Y sin ¿No? Y sin machacarse Todo el rato Machacarse Es una palabra Que en algunos sitios Podría sonar muy sexual Bueno En ese sentido ¿No? Que Tenemos que saber Que el adolescente Va a volver Inicialmente ¿No? La metamorfosis De la pubertad La adolescente Va a volver A las primeras A su sexualidad infantil Es un retorno Después del periodo De represión El periodo De latencia Que ha mantenido Ahí Encorsetada La sexualidad Y encerrada Viene todo ese Rebrote ¿No? En la pubertad De la sexualidad Pero lo que viene Es la sexualidad infantil Inicialmente Entonces los objetos Son los objetos Incestuosos Todavía Por eso es Tanto sufrimiento También ¿No? Y entonces El trabajo ¿No? De atravesar La adolescencia Es ese trabajo De poder amar Algo fuera ¿No? ¿Cuántas madres Porque además Esto no es una cosa Solo de los hijos ¿Cuántas madres Se oponen O critican O no les gustan Las novias De sus hijos Porque esta no sé qué Porque ninguna está bien Está muy alta Está muy fea Está muy gorda No Ninguna está bien ¿No? Digo Son madres celosas Están en esa relación Con el hijo De no dejarle De no dejarle Que él haga su vida Y que él salga al mundo ¿No? Por más allá Que pueda estar Racionalizado Él ¿No? No Porque mira Porque esta chica Es así No le va bien No sé qué No Pero con todas Ninguna le va bien ¿Cómo es esto? ¿No? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Esto es una situación Complicada ¿No? Bien Eh Entonces En la pubertad Se trata de Digamos Poner esos diques Al incesto Y las fantasías Del adolescente Decía antes ¿No? Muchos de los síntomas Que tienen los Los adolescentes En esta edad Que muchas veces Son confusiones Con su sexualidad Que no sé si me gustan Las chicas Que no sé si me gustan Los chicos ¿No? Que qué horror Que qué miedo me da esto Que qué miedo me da lo sexual Que ahora no puedo Que no Que tengo náuseas Que tengo vómitos Que me salen granos Que no sé qué Que el cuerpo No me lo reconozco Que estoy a disgusto Conmigo Que me pongo los jerseys De papá Enormes En parte para Tener algo de papá Encima Y en parte Para esconder Mis formas femeninas Que no sé qué hacer Con ellas Esto de dónde ha salido ¿No? O mis formas masculinas Que no sé qué hacer Con ellas ¿No? Que no me reconozco El cuerpo Pues Hay que ¿No? Muchos de los síntomas Decía Se relacionan Con fantasías Infantiles Con fantasías Que tenían ya Los niños En esa edad ¿No? Como las que hemos dicho antes Como La fantasía universal De ¿Y cómo se lo harán Papá y mamá? ¿No? ¿Les podré pillar Alguna vez Infraganti ¿No? Papá y mamá Bien Pues las relaciones sexuales Entre los padres Que es una pregunta Es una fantasía universal ¿No? Pueden muchas veces Provocar síntomas Como decía antes El insomnio Por ejemplo Y me quedo toda la noche Viendo Escuchando A ver ¿No? El insomnio es un síntoma Muy frecuente también En la adolescencia ¿No? Me quedo toda la noche A ver si oigo algún ruidito Por ahí ¿No? Entre De las caricias Entre mis padres ¿No? Si se mueve la cama Otras fantasías Son fantasías De la vida prenatal Es decir De volver al vientre De la madre ¿No? Y sueño con agua Y sueño que nado ¿No? Y pueden ser también Síntomas en relación a eso Tengo sueños de angustia ¿No? Una Estoy ahí nadando Y de repente Me despierto Con una taquicardia horrible ¿Qué ha pasado? ¿No? Porque en este periodo También hay mucho desarrollo De angustia De angustia En ese borde Entre que me quiero separar De mi madre Me quiero separar Quiero salir al mundo Y por tanto Tengo que renunciar Al amor materno Al amor Que es un amor sexual ¿Eh? Totalmente O sea La madre se la ama Después va a ser Que se va a transformar Ese amor en ternura Después va a ser Que el niño va a aprender ¿No? A domeñar Sus pulsiones Y a transformarlas En ternura ¿No? Y hay un resto De ternura Que queda Que puede quedar En las relaciones Maternofiliales O paternofiliales Pero Inicialmente Es pulsión sexual Porque tiene tres añitos Y no llega Y no puede Y su cuerpo No le da ¿No? Pero si no Terminaría ¿No? Intentando Cohabitar Con la madre O matar al padre Porque también La pulsión ¿No? De exterminio Del padre Es muy fuerte ¿No? En esa época Entonces tenemos Que tener en cuenta Que está en ese drama El niño El adolescente Está en ese drama En ese drama De tener que abandonar Los objetos incestuosos Sin renunciar A su sexualidad ¿No? Porque otra cosa Que pasa Es que para renunciar A los objetos incestuosos Renuncio totalmente A mi sexualidad Entonces me quedo ¿No? No me interesa Lo sexual La repugnanza histérica ¡Ay! ¡Qué asco! Pero si es el mismo Por el mismo lugar Por el que hacen pipí ¿Cómo voy a dejar Que me metan Esa cosa dentro? ¿No? Digo que la repugnanza Histérica Tiene mucho que ver ¿No? Con toda esta cuestión De los diques A la sexualidad Y de De la Del rechazo A lo sexual ¿No? Bien Entonces decíamos Que es muy fantasiosa Esta época Es una época Que inicialmente Todo Se satisface En la fantasía En la paja mental ¿No? Que dicen Bueno Los jovencitos Están En la edad del pavo Precisamente Tiene que ver Con esto ¿No? Con que están Todo el día Con una actividad Masturbatoria En el sentido De o bien mental O bien físicamente Y no tienen Inteligencia Para otra cosa ¿No? De momento O todavía no No les da Para poner Su líbido En otro lugar ¿No? Que no sea Esa investigación sexual Esa nueva Sexualidad naciente ¿No? Ese volver Retornada A sexualidad infantil Pero Privado O sea Sin los objetos Sexuales Incestuosos ¿No? Esa renuncia A los objetos Sexuales Incestuosos Que será Pero claro Aún los que Los que no renuncian Tienen un futuro Bastante Oscuro ¿No? A no ser Que vayan a un psicoanalista Y les ayude a renunciar ¿No? Que la renuncia Es una cosa muy saludable Pero Los que renuncian Inician una nueva relación No se creen Que a veces Van a librar Tan fácilmente De esa relación Primera Que tuvieron Probablemente Ella Vaya a elegir Un hombre Que le recuerde En algo A su padre Probablemente Él Vaya a elegir Una mujer Que haga la tortilla De patatas Como mamá ¿No? Es decir Y luego Están Los adolescentes Que se enamoran Generalmente De personas De una edad Mucho mayor Que la de ellos ¿No? La joven adolescente Enamorada Del profesor Maduro ¿No? O el joven Adolescente Enamorado De la madre De su amigo ¿No? Digo Típico De las series Americanas Pero es que pasa ¿No? Pasa en la realidad También Y después Más allá De que haya O no Esa diferencia De edad Tan importante Y que a los adolescentes Les gusten Tanto las maduritas O a las adolescentes Les gusten Tanto los maduritos También Después En la elección Definitiva De objeto Algún resto De esas primeras Objetos amorosos Probablemente Habrá ¿No? Es muy probable Que haya O sea que Esta fase Nos imprime También Un cierto Una cierta Tendencia A la hora De elegir Objetos amorosos Bien Pues Son las ocho Ya casi Quedan tres minutitos Si queréis Alguna pregunta Final Bueno Final Digo Porque tenemos Poquito tiempo Pero Contesto Vuestras preguntas Si me queréis Preguntar por aquí Estoy aquí atenta A ver si aparece Alguna pregunta Había Varias Preguntas Anteriores A ver si veo Alguna Que me haya Dejado por ahí Estamos Sí Bueno Esto no es tan así A la par que Cajal No A la par que Cajal Descubrió Las conexiones neuronales Pero no A la par que Cajal Las hormonas Se descubrieron Muchos años después Las hormonas sexuales Y no las descubrió Cajal Cajal estuvo Con la Con la neurona Muy ocupado Como para Describir Las hormonas sexuales Bien Aquí Bueno Muchas gracias Muchas gracias Gente que dice Que está viéndolo Aquí muchos corazones Muchas cositas Bueno Entonces Si no hay más preguntas Que no sé si hay más A ver Vamos a volver al final Ahí Aquí Aquí ¿Por qué se pierde El deseo? Pregunta Silvia Bien El deseo no se pierde El deseo no se pierde El deseo es inmortal Tal como el sujeto Muere con el sujeto No No hay posibilidad De perder el deseo Lo que sí es posible Es que nuestro deseo Esté atrapado En el síntoma Esté atrapado En la tristeza Esté ahí ¿No? Esté atrapado En otra cosa Pero Os aseguro Que no se pierde Que si Nosotros Vamos a un psicoanalista Y nos ayuda A ver En qué Está comprometido Nuestro deseo Salimos de ahí Salimos de ahí Es decir No No se pierde el deseo Es imposible O sea Se pierde cuando se muere sujeto Como Somos seres deseantes Es lo que nos caracteriza Es lo que nos diferencia Somos seres hablantes Somos seres deseantes Pues no No es posible acabar Con el deseo A ver Había otra pregunta Después de la del deseo Aquí Ah Sobre los actos fallidos Me dicen Bueno Esa es otra clase Vamos a Si quieren Si están interesados El seminario Sigmund Freud Está funcionando Los jueves A las 7 de la tarde Y pueden inscribirse Desde cualquier lugar Del mundo Porque se retransmiten Las clases Me preguntan Por aquí Bueno A ver Son muchas cosas Actos fallidos Homosexualidad Uuuu A ver Los actos fallidos Son una manifestación De los procesos inconscientes Igual que los chistes O sea Siempre Cuando yo me equivoco Hay un acierto En la equivocación Hay algo en mí Que acierta Cuando voy a meter La llave Del despacho Y en vez de Meter la llave En el despacho Que voy por la mañana A trabajar A las 8 de la mañana Meto la llave De mi casa ¿Qué les parece Que me pasa? Que probablemente Me quiera ir a mi casa Que no tenga Ningunas ganas De ir al despacho Por ejemplo Eso es un acto fallido ¿Vale? ¿Qué pasa con la homosexualidad? No puede ser Una elección legítima Cualquier elección Es legítima Cualquier elección Es legítima No Lo que pasa Que Tanto la homosexualidad Como la heterosexualidad Se construyen Lo que a mí A veces me molesta Es que digan Que se nace homosexual Pero me molesta igual Que digan Que se nace heterosexual Me molesta igual Porque no se nace nada Se nace cero Si quieren Y uno se hace Se hace en el lenguaje Y por supuesto Que es tan lícita Y tan legítima Una relación De una mujer Con una mujer Como de un hombre Con un hombre Como de un hombre Con una mujer Lo importante En realidad Es aceptar las diferencias Que a pesar De que seamos dos mujeres Nos demos cuenta Que somos diferentes Que a pesar De que seamos dos hombres Nos demos cuenta Que somos diferentes Porque lo patológico Es borrarlas Querer borrar Las diferencias Pero tanto En una pareja heterosexual Como en una pareja homosexual Es igual De doloroso Para los dos Porque no lo van a conseguir Van a empeñar La vida en eso Y no lo van a conseguir Dice ¿Por qué las mujeres mayores Con hombres más jóvenes? La misma cuestión También es una cosa edípica Porque esto ¿Qué le pasa? A ver Aquí dice también Una cosa Que yo no lo he dicho ¿No? No El psicoanálisis No es heteronormativo Bajo ningún concepto El psicoanálisis Lo que dice Es que La especie La especie Nos manda A fornicar Y a reproducirnos Entonces eso se hace Entre hombre y mujer Pero eso es la especie El sujeto No tiene ¿No? Digo Está Es una de sus cadenas Es uno de sus sometimientos No, no Por favor El psicoanálisis Heteronormativo Nada Esas palabras son No, no, no Por favor La homosexualidad Y la bisexualidad La homosexualidad Y la heterosexualidad Son construcciones Son elecciones Que por supuesto Tienen que ver Con la historia personal Del sujeto Yo no Digo A mí no me molesta Que me digan Que mi amado Tiene los ojos Parecidos a mi padre Porque yo sé Que habrá algo Pero lo importante Es que no es mi padre Que es mi amado Que yo he elegido Otra cosa Entonces ¿No? ¿Y por qué Las mujeres mayores Con hombres jóvenes? Pues lo mismo ¿No? Porque no solo Le pasa al hijo Que está Enganchado Con la madre En esa relación Sino que la madre También con el hijo De hecho Tiene que ser así ¿No? La madre tiene que Brindarle ternura Y brindarle cuidados Porque es la que Le está enseñando a amar Para que luego Pero sin pasarse No me los toquen Demasiado los niños Que luego pasa lo que pasa Que luego se Se quedan ahí Para siempre No Déjenlos ir Al mundo ¿No? Pero Pero es necesario O sea Hay una ternura Que el niño aprende En el En el ámbito familiar ¿No? Y que Después va a poder Desarrollar Fuera del ámbito familiar ¿No? Y esa ternura Y esa primera excitación sexual Y esa primera ¿No? Proviene de los primeros cuidados De la madre ¿No? Que le tiene que lavar Que le tiene que tocar Cuando le lava Y ahí surge también La excitación corporal Pero es necesario ¿No? La madre no se tiene que sentir culpable Por eso Porque tiene que ser así Bueno Son las 8 y 5 Me he pasado 5 minutos Muchas gracias a todos Ha sido un placer Daros la clase Compartir con vosotros Vamos a seguir haciendo Durante todo el confinamiento Las clases abiertas Y en cualquier momento Que lo deséis La Escuela de Psicoanálisis Grupo 0 Lleva muchos años Formando psicoanalistas Participando en su formación Y podéis 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 inscribiros también Si queréis Seguir un seminario Si queréis Formaros como psicoanalistas Me preguntan aquí Si la homosexualidad Tendría que ver Con el principio Del placer ¿No? La homosexualidad Tiene que ver Con el goce Es un tipo de goce Igual que Gozo con un hombre Pues puedo gozar Con una mujer ¿No? De hecho Hay una tendencia Hay una Hay una Digamos que tenemos Las dos Las dos Posibilidades ¿No? De En el Edipo En la construcción Del complejo de Edipo Nos enamoramos De la persona Del sexo opuesto Pero también Nos enamoramos Y nos fascinamos De la persona Del mismo sexo Las niñas Con las madres ¿No? Los niños Con los padres Entonces Están las cuatro Posiciones Está la posición ¿No? No Habitual Para la especie Para la reproducción De la especie Que es la relación Hombre-mujer Pero está la otra Posición también ¿No? Y por eso Decimos que somos Bisexuales Todos En el sentido De que todos Tenemos la posibilidad De relacionarnos Genital O no genitalmente Con hombres Con mujeres Digo que hay mujeres Que no pueden Hacer pactos Con otras mujeres Por el terror Homosexual Que no pueden Trabajar con otras mujeres Por el terror Homosexual Necesitamos Aceptar Nuestras tendencias Homosexuales Para poder trabajar Con otras mujeres O los hombres Trabajar con otros hombres Hay hombres Que no toleran Jefe No puede ser Ningún hombre Por encima de ellos ¿No? No puede ser Tenemos que Poder Esa maleabilidad De poder ¿No? Forjar nuestra vida En relaciones Con hombres Con mujeres Dice Carmen Ok Carmen Cuando quieras De una buena fabada Por ejemplo Ahí Que es muy rica Que dice Que me vaya a Asturias ¿Sí? A ver Las preguntas Las preguntas tan personales Las puedo contestar En privado No las voy a contestar Aquí en público Muy bien Un beso a todos Muchas gracias Tenemos que finalizar Yo me quedo aquí Hasta mañana Pero no Pulsión de muerte Que si no No hay voces Si no No nos podemos Reencontrar El próximo viernes Gracias Gracias a todos ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis Para vivir mejor Los años futuros Departamento de Clínica Grupo 0 Teléfono 917581940 Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos